Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda este vídeo por cualquier medio cibernético, mostrándoles la belleza de la Laguna Elberdún en el sector del mismo nombre en Ponce, Puerto Rico, viendo la inmensa bendición que Dios nos da con cuerpos de agua como éste. El agua es un recurso tan importante, el agua es un recurso que garantiza la vida y la continuidad de las especies. Ahora que estamos enfrentando una sequía o un posible racionamiento de agua, va de la pena preguntarnos ¿Estamos haciendo buen uso de los recursos naturales que Dios nos dio? No solamente los lagos, las lagunas y los ríos, también los mares, los océanos, nuestras montañas, nuestros árboles frutales, todos esos recursos que Dios nos regaló, que nos lo dio para nuestra felicidad y nuestro disfrute. Pero como en ocasiones anteriores he dicho, el hombre en su egoísmo, el hombre en su afán de sentirse superior a Dios, destruye los recursos naturales o los maneja de manera irresponsable. Esta misma mañana en Noticiento del Amanecer, un ciudadano denunció el mal uso que se estaba haciendo del agua en el muelle Panamericano que está en Miramar, en específico en el atracadero donde se coloca el crucero Aperchulotesis, en donde con mangueras de bomberos y utilizando hidrantes para agua, para apagar fuego, estaban lavando el estacionamiento supuestamente para eliminar el pueblo, cuando se hizo una advertencia de escasez de agua. Y hay muchos pueblos en Puerto Rico donde no ha llovido ni una sola pulgada desde diciembre pasado y estamos a mayo. Nuestros recursos acuíferos están vaciándose y muchísima gente está horas largas en la bañera o llenan piscinas, 10, 20, 30 piscinas, sin darse cuenta de que el recurso del agua está escaseando. Por eso es que le digo gente buena, los recursos que Dios nos dio, los recursos naturales, los hermosos recursos que Dios nos regaló a nosotros como islas, por favor conservémoslo. Dejemos de tumbar árboles, destruir árboles, dejemos de destruir plantaciones, montañas, dejemos de destruir, secar ríos, desviar ríos, secar lagos, porque las consecuencias las estamos viviendo. El calentamiento global nos está dañando. El hombre, vuelvo y repito, con el afán de sentirse superior a Dios, ha ido destruyendo lo que Dios nos regaló, lo que Dios nos dio. Y yo que soy un firme creyente de la naturaleza, y yo soy un firme creyente de las bellezas de la naturaleza, no me gustaría que esto desapareciera. Quisiera que mis nietos, bisnietos, mis tataranietos, si es que los llego a ver, disfrutaran de estas cosas como las estoy disfrutando yo. Pero a veces el orgullo del hombre, el orgullo falso, entre comillas, es superior a todo lo hermoso que Dios nos dio. Desde la Laguna del Verdún, en Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, muchísimas gracias.